increíble un presidente legítimo en el exilio por álvaro ramírez gonzález esta es la velación política más grande que el mundo haya visto en pleno siglo 21 un presidente legítimo auxiliado en otro país y el presidente ladrón atornillado en su puesto intentando comprar legitimidad el mundo gonzález urrutia presidente electo de venezuela con más de 8 millones de votos y con una diferencia de más de 3,5 millones sobre nicolás maduro debió abandonar el país para instalarse en españa las actas que prueban el contundente triunfo de gonzález las conoce hoy todo el mundo y hay más de 150 países que no reconocen a maduro como presidente de venezuela producto de un monumental y descargado problema aún así maduro sostenido por un militar corrupto y millonario como vladimir padrino se autoproclamó ganador de las elecciones y se atornilló al poder ganaré por las buenas y si no por las malas así me toque convertirme en un dictador había anunciado maduro poco antes de las elecciones pues eso fue lo que hizo se robó descaradamente las elecciones en pleno siglo 21 desconoció una mayoría de más de 3,5 millones de votos del verdadero ganador el mundo gonzález urrutia hoy exiliado por las circunstancias en españa maduro desató para intentar mantenerse la más brutal ola de violencia militar contra los líderes contradictores de los cuales tiene hoy a más de 200 encarcelados y desaparecidos y casi medio centenar de muertos la consigna es aplacar y aplastar la rebelión popular con la brutalidad de las fuerzas armadas todo ha sido una burla desde el principio maduro rechazó muy buena parte de la veuría externa a las elecciones le negó el ingreso a venezuela a muchos personajes importantes de la política latinoamericana designados por organizaciones internacionales para vigilar las elecciones pero maría colina machado estaba preparada para ese fraude y le salió adelante maduro con la presentación a todos los medios del mundo de las actas oficiales que le daban esa descomunal ventaja a el mundo aún así en pocas horas y en una ceremonia apurada que parecía una función de circo el comité electoral declaró ganador a maduro y le entregó la credencial como si eso le diera legitimidad a ese descomunal atraco lo que sigue es una lucha que tiene como fecha de referencia al 10 de enero del 2025 cuando toma posesión el nuevo presidente venezolano y dónde están la oea y la uno no está en la misión de la uno el hacer respetar la democracia en el mundo porque no actúa el señor a tono guter es director de la uno no ha hecho más que invitaciones a la cordura y comunicados pendejos que no atemorizan a nadie y menos a maduro quiere entonces cuidar la democracia en el planeta para qué hacer elecciones en adelante si cualquier gorila con las armas de la fuerza pública desconoce sus resultados si lo de maduro se queda así y no asume el mundo bolsar les acabó la democracia en el mundo petro perfectamente puede hacer lo mismo negar el triunfo ajeno hago con varios millones de ventaja y proclamarse el nuevo presidente y atropellar con la fuerza pública a los opositores y o con la primera línea y varios grupos terroristas esa es la receta tomarse un país es sólo cuestión de unos militares amigos y un ejército a su servicio las elecciones sobran entonces volveremos a la época de bárbaras naciones donde los países y los reinos se ganaban con ejércitos violencia y mucha salga ese será el camino de colombia si a maduro le funciona la receta porque a petro no tema de reflexión sobre mesa 1 el mundo gonzález debió salir a buscar el puque a españa que anunció que le va a dar el asilo político porque la fiscalía de maduro le publicó un proceso penal para poder capturarlo enjuiciarlo y encarcelarlo sobre mesa 2 así trabaja la izquierda no entrega al poder ortega el presidente nicaragua salió reelecto porque seis de sus siete opositores tuvieron que abandonar el país y el político fue encarcelado esa es la democracia que ejerce la izquierda